Que se ha dado sobre acoso laboral en una de las unidades que se tiene en la gobernación. Hemos instruido de forma responsable a la unidad correspondiente a Transparencia y a quien se encarga de poder hacer estas investigaciones dentro de la gobernación y se pueda llegar al fondo de esto para poder llegar a tener los responsables si es que hubiese existido un acoso laboral dentro de lo que se da a una denuncia de un asambleísta. Se manifiesta, nosotros queremos tener primero las pruebas, tenemos que tener el reporte necesario a través de la unidad de investigación que hemos contratado a través de la unidad de transparencia de la gobernación.